Hola gente, mi video del día de hoy no es un vlog y pues como ustedes ya leyeron en el título de este video voy a estar respondiendo a todas sus preguntas sobre mi bebé, mi parto, mi embarazo, sobre todo lo relacionado a la maternidad porque si, soy mamá a los 22 años y pues me han pedido demasiados consejos, me han hecho muchas preguntas sobre mi bebé y pues que mejor que hacerles un video que puedan ver pues para resolverles todas sus dudas así que bueno, antes de comenzar con este video los invito a que se suscriban a este canal también a mi canal de libros que se llama Espejo de Rosas, que ya pronto va a estar el primer contenido así que se los dejo en la descripción y también el canal que tengo en familia con mi novio y con mi bebé que también ya vamos a empezar a subir mucho contenido, así que ahora sí vamos a empezar con todas las preguntas ¿Llevaste alguna dieta en tus 40 días? la verdad es que no, no llevé ninguna dieta en esto de la cuarentena ya que mi doctor no me lo resistió en realidad no es necesario llevar una dieta cuando tienes un parto natural obviamente tienes que comer saludable y balanceado pero como tal una dieta estricta no es necesario así que pues no al inicio cuando no estaba tan informada de lo que tenía que comer y lo que no no comía muchas cosas como picantes, café, leche, todo eso pero poco a poco asesores de lactancia ginecólogos, pediatras me fueron asesorando y puedo comer realmente de todo ¿Tienes rutina de sueño? es decir, ¿lo intentas dormir siempre a la misma hora? se supone que mi bebé en realidad le debía haber creado alguna rutina como tal pero todavía no estamos en nuestra casa ahorita seguimos quedándonos con mi mamá, o sea con mis papás pero la idea es sí hacerlo cuando ya estemos en nuestra casa, bañarlo a la misma hora aquí no lo hacemos porque aquí la casa es muy fría, el clima ha estado muy raro entonces pues toca bañarlo a ciertos horarios muy distintos ya que aprovechamos cuando está más caliente el clima en ciertas horas entonces cuando estemos en nuestra casa, como nuestra casa es muy calientita lo vamos a bañar diario a la misma hora pero pues en realidad no, lo único que sí hago es dormirlo a la misma hora todos los días aparte de que mi bebé desde que nació se duerme a la misma hora para las 9 de la noche máximo 10, él ya está dormido y se levanta hasta la 1 o 2 de la mañana algo que amaste de tu embarazo y la verdad es que todo considero que solamente al inicio fue muy muy difícil porque tuve muchas náuseas y eso como que me daba mucha desesperación el embarazo se me fue lento pero después de que pasó eso, el embarazo se me fue súper rápido sentí que el tiempo voló en realidad muy 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 rápido así que creo que amé todo pero creo que lo que más más me gustó fue saber que estaba creando una vida y que mi cuerpo era capaz de eso y comenzar a sentir las pataditas de mi bebé como que era algo que yo no me imaginaba lo lindo que se sentía cuando pasara eso y aparte del hecho de que todo el mundo me consintiera a los cuantos días se te desinflamó la panza sinceramente no sabría decirles exactamente porque todavía tengo 43 días de posparto y no me he desinflamado al 100% pero yo desde el día 1 usé faja usé calzones de esos como tipo faja tomé demasiada agua y con la lactancia como que te desinflamas mucho más rápido porque tu bebé te ayuda mucho entonces yo considero que así desinflamarme como rápido fue a la semana a los 7 días yo ya estaba muy desinflamada y ni siquiera parecía que yo había tenido un bebé ¿a las cuantas semanas nació Matías? Matías nació a las 39 semanas con 3 días nació el sábado 13 de enero esta pregunta me encanta porque la verdad en la lactancia yo sufrí mucho yo sí pasé mucho sufrimiento, mucho dolor porque no era experta y porque nadie me asesoró como se debía entonces esta pregunta les va a servir mucho ¿qué usaste para las grietas en las bubis? yo empecé utilizando una pomada de lanolina que sí me sirvió mucho, la verdad fue muy buena en su momento pero yo tenía tan mal agarre con mi bebé que ni siquiera la pomada me funcionaba así que empecé a preguntarle a muchas personas a muchas mujeres que cómo le habían hecho y me dijeron que lo mejor era darle de comer a tu bebé y dejarte orear o sea dejarte así al aire libre mientras estuvieras en tu casa ¿por qué? porque ¿qué pasa con una herida? cuando tú una herida la estás humedeciendo con una pomada tarda más en sanar en cambio cuando tú la dejas secar al aire libre sana mucho más rápido así que pues eso fue realmente lo que hice ah, y lavarme con jabón amarillo cuando me bañara ¿ya tienes banco de leche para tu bebé o te recomendaron hacerlo después? la verdad es que yo no tuve recomendaciones de nadie pero todavía no tengo el banco de leche y ya lo voy a ir haciendo porque sí es necesario o sea realmente yo disfruto mucho darle pecho a mi bebé eso es lo más bonito que me pudo pasar cuando ya aprendí a hacerlo bien y sin que me doliera porque la lactancia realmente no debe dolerte pero como ustedes saben me dedico a redes sociales entonces en mi trabajo es muy común que las marcas te busquen y tengas que viajar a ciertos estados aparte pues también yo necesito hacer citas para el médico cosas así entonces creo que es muy importante tener el banquito de leche por si un día es necesario que mi bebé se quede con su papá si yo tengo que viajar o si mi novio y yo tenemos algo muy importante que hacer en donde el bebé no pueda ir puedes dejárselo a sus abuelitos y pues sí que le puedan seguir dando leche materna porque yo no pienso darle fórmula entonces voy a ir haciendo el banquito de leche y en alguno de mis vlogs cuando yo empiece bien con el banquito de leche les iré platicando si me funcionó o no me funcionó ¿a tu bebé se le regresa la leche? al mío sí, solo poco y no sé qué hacer bueno, número uno, yo no soy pediatra y no puedo dar las recomendaciones por ejemplo de los medicamentos que le dieron a mi bebé pero suele ser normal bueno, al menos la pediatra de mi bebé nos dijo que es muy normal que los bebés regresen la leche cuando están muy chiquitos porque su sistema digestivo apenas se está terminando de desarrollar entonces por eso regresan la leche pero cuando esa manera de regresar la leche ya se vuelve como tipo vómito cuando ya aumenta su cantidad al regresarla tienes que ir a un pediatra ¿por qué? porque muchas veces los bebés suelen tener reflujo en el caso de mi bebé tiene reflujo es muy leve el reflujo que tiene pero sí lo tiene entonces ahí lo medicaron y todo eso así que pues sí, lo mejor o lo que yo más te recomiendo para esto es que vayas con un pediatra ¿qué usaste para la costra que le sale en sus cabecitas? pues a mi bebé le salió ya como a las casi 3 semanas de nacido al inicio ni tenía pero lo único que nosotros hacíamos era cuando lo bañábamos pues le lavábamos su cabecita despacito y solita realmente no usamos nada solita se le fue cayendo y la pediatra nos dijo que le pusiéramos su cremita y eso le iba a hidratar y solita se le iba a caer y la verdad es que mi bebé no hizo mucha costra solamente traía una capita muy delgada como en esta parte y estaba blanquito pero pues así como tal costra, costra no fue así que no tengo tanta experiencia en eso pero pues ese fue el consejo ¿qué es lo más difícil que haces con tu bebé? al inicio de que mi bebé nació las primeras semanas lo más difícil fue la lactancia ahorita ya amamos la lactancia así que eso ya no es lo más difícil y lo más difícil que considero yo es bañarlo porque a mí me da mucho miedo bañarlo sí lo hago pero pues creo que eso es lo que a mí me ha costado un poco más la verdad es que yo voy súper bien con la lactancia tardé un mes o tres semanas más o menos en que mis pechos sanaran porque les digo tenía un muy mal agarre mi bebé me lastimó mucho pero por lo mismo de que yo no sabía cómo ponérmelo para que él comiera y muchas cosas así pero fui a un curso de lactancia sí se los recomiendo muchas clínicas lo tienen de forma gratuita y te van a dar consejos te van a enseñar a cómo debes agarrar a tu bebé cómo él debe agarrarse de ti y pues con eso va a bastar créanme que a mí una sola vez que fui al curso duró media hora con eso con eso bastó para que mi bebé se agarrara súper bien y ya no me doliera voy excelente ya mi bebé se agarra solito se agarra súper fácil ya no me duele entonces me siento emocionada y me encanta la conexión que tenemos mi bebé y yo ¿qué cremas usas para las estrías? y las únicas que yo he utilizado desde que supe de mi embarazo hasta todavía en el posparto son las de Mom2Mom les dejo su Instagram en la descripción o aquí por la pantalla son las mejores yo las empecé a usar para evitar las estrellas en el embarazo pero por mi genética a mí sí me salieron todo también depende de la genética pero me salieron mucho menos de las que esperé y ahorita en el posparto se me están disminuyendo mucho así que ustedes pueden ir a darse una vuelta revisar ahí y les van a decir qué es lo correcto que deben usar en la etapa que vayan pasando ya sea de su embarazo o de su posparto ¿qué tipo de pañales usa tu bebé? yo he probado demasiadas marcas pero la primera marca que le pusimos fue Hoogies de recién nacido que es recién nacido con etapa 1 esos han sido los mejores ya después obviamente no le quedaron y pasamos a Hoogies etapa 2 así que realmente si me preguntan para mí Hoogies es la mejor son súper resistentes les quedan súper bien y absorben demasiado ¿por qué decidiste llamar así a tu bebé? y aquí va la verdad del nombre de Matías mi idea era que mi bebé se llamara Leonel porque es un nombre que me gusta mucho pero comencé a analizar la situación y a mi bebé no le iban a decir Leonel le iban a decir Leo entonces no me gustaba que le fueran a decir Leo y dije no yo quiero un nombre en el que si lo lo abrevian me siga gustando como se escucha y pues ya fueron una de esas que estuvimos buscando nombres mi suegro encontró el de Matías aparte que yo quería un nombre extraño es un nombre que casi no fuera común y que no tuviera ningún integrante de mi familia ni de la familia de mi novio así que mi suegro empezó a leer los nombres y después dijo Matías y como que entre mi novio y yo empezamos a decir ah está bonito si nos gusta y le van a decir Mati así que si nos agrada y al final de cuentas así fue como se decidió ¿durante tu embarazo te llegaron a hacer comentarios incómodos o inapropiados? y la verdad es que si yo considero que toda mujer que está embarazada que toda mujer que ya es mamá recibió o llegó a recibir esos comentarios en alguna de esas etapas y pues sí por ejemplo en mi embarazo me llegaron a hacer muchos comentarios sobre lo que comía cuando yo ya llevaba ese control con mi ginecóloga y ella me decía que comer y que no así que otras personas que no tenían nada que ver con mi embarazo ni eran nada mío venían a decir que podía hacer que no podía hacer y ahora que soy mamá también personas ajenas me quieren decir cómo criar a mi bebé así que pues sí realmente todas pasamos por eso ¿no te han dolido los pechos con la lactancia? y esto ya lo mencioné anteriormente y la verdad es que sí las primeras tres semanas casi el mes era un dolor insoportable de hecho yo llegué a decir ¿saben qué? yo ya no le quiero dar pecho a mi bebé yo quiero pasarme a fórmula porque me duele mucho pero solita me puse a analizar y dije no lo mejor para mi bebé y en mi decisión porque yo desde que estaba embarazada yo decía que le quería dar pecho pero yo no sabía que se me iban a agrietar tanto entonces pues empecé a hablar conmigo misma y a decirme que no que estaba mal como la forma en la que yo estaba tomando las cosas y que poco a poco que tenía que disfrutar el proceso y tener mucha paciencia y agradezco haberlo hecho porque ahorita la lactancia es la mejor forma que tengo para conectar con mi bebé ¿extrañas tu vida antes de ser mamá? y la verdad es que no sinceramente no porque desde que yo soy muy chica siempre tuve esa idea de que yo quería ser mamá joven que yo quería formar una familia siendo joven ¿por qué? porque así era como yo quería formar mi vida obviamente si la misma vida me lo permitía o sea si me permitía que las cosas fueran así lo quería hacer y sabía que lo iba a lograr y pues es algo que yo amo es algo que yo amo si cambia la vida completamente o sea tu vida da un giro de 360 grados y todo cambia lo que hacías antes no lo vuelves a hacer igual si antes salías de fiesta no vuelves a salir de fiesta igual a lo mejor si sales bueno a mí no me gusta salir tanto de fiesta pero para las personas que sí sí sales pero ya sales con la preocupación de que está tu bebé en casa cosas así o sea cambia todo el hecho de ir al cine cambia de ir a los centros comerciales ya no vas sola o con tu novio ya vas con una personita más que necesita de ti y depende de ti al 100% pero realmente no extraño mi vida antes porque esto es algo que yo deseaba con todo el corazón y pues ahora sí vamos a pasar con la última pregunta ya después si tienen más dudas la responderé en una parte 2 un poquito más adelante así que vamos con la última pregunta ¿qué se siente ser mamá primeriza? y yo aquí siempre les hablo con toda la sinceridad del mundo ¿por qué? porque merecen saber las cosas 100% realistas y como son y la verdad es que se siente muy bonito pero también es una sensación de mucho miedo y pánico ¿por qué? porque no conoces nada no sabes nada de los bebés por más que tú ya hayas convivido con otro bebé ya sean tus sobrinos tus hermanos no es lo mismo que sea tu bebé ¿por qué? porque lo único que buscas es protegerlo entonces ser mamá primeriza es estar llena de miedos querer consultar todo con el pediatra cuando tu bebé simplemente estornudó y decir ¿por qué estornudó? entonces realmente se siente muy bonito es una etapa preciosa que bueno al menos a mí que lo deseaba tanto me encanta pero sí es una etapa en la que yo he vivido los miedos más grandes de mi vida cualquier cosita que tu bebé haga te preocupa pero pues también es hermoso estar viendo cómo crece cómo hace cosas increíbles siendo una cosita tan pequeñita y cómo puede llegar a cambiarte la vida y a alegrarte la vida o sea en mi caso llegó a alegrar la vida de toda mi familia de toda la familia de mi novio y en especial la vida de mi novio y mía se llegó a alegrarlo todo y a cambiarlo entonces pues sí ser mamá primeriza para mí es una cosa preciosa y pues bueno estas fueron todas las preguntas que decidí poner en este video puse las que más se repetían porque la verdad eran un montón así que puse las que más se repetían las que más interesantes eran y las que más iban a resolver sus dudas así que si después tienen más dudas me las pueden dejar también en los comentarios o haremos una parte 2 de este video también recuerden que en mi Instagram casi diario pongo una cajita de preguntas para platicar con ustedes y ahí puedo resolverles más dudas así que pues sí esto fue todo por el video del día de hoy ya después nos veremos en un vlogcito bonito porque tengo pensado hacer vlogs diarios cuando ya esté en mi casa que no sé si se iban a hacer diarios porque no siempre tengo cosas interesantes que hacer pero voy a tratar de hacerles vlogs cada que tenga algo interesante que hacer con Matías así que pues sí espero que este video les haya gustado muchísimo y nos vemos en otro video